Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en nuestro evento de Canadá Educación, Colleges y Universidades. Al nombre de Class Education les quiero desear la más cordial bienvenida, que es nuestra sexta edición. Tenemos 30 universidades y colleges canadienses que nos acompañan y, por supuesto, al gran equipo de Class Education que están aquí para apoyarles, aconsejarlos y seguirlos en este proceso de ir a estudiar en Canadá con nosotros. ¿Listos? ¡Bravo! Muy bien, bienvenidos. Me quiero ir a estudiar un posgrado a Canadá el año que viene, entonces vengo a ver la oferta de las universidades, ver qué posgrado es el que tomaría y la inversión que tengo que hacer. Venimos a este congreso para ver los diferentes colegios, las oportunidades para estudiar y trabajar en Canadá, ya que es un objetivo que tenemos de vida y venimos a ver las oportunidades. Yo estoy aquí porque sí me interesaría ir a estudiar a Canadá. Canadá es un lugar hermoso donde la gente es súper amigable. Su nivel de vida es de los más altos en el mundo. Y que pues ofrece muchas oportunidades con una calidad educativa excelente. Además de que es una experiencia internacional, estás viviendo con personas de todos lados del mundo. Conocer distintas culturas, distintas formas de pensar. Siempre tener un poco más se va a hacer diferente. Me llamó la atención de aquí del congreso el hecho de que da muchas oportunidades. Muy padre la asesoría también legal para la parte de inmigración, ¿no? De nada está muy bien y muchas conferencias te ayudan bastante. Entre tantas escuelas hay mucha información, hay de dónde decidir, de qué estudiar. Mi bioma lo obtuve porque me instean para aplicar. De hecho actualmente estoy estudiando medicina y me gustaría hacer algún posgrado. Allí en Canadá estoy pensando en estudiar ingeniería mecánica. Me pienso que dar al menos dos años para ampliar mis conocimientos, mis habilidades. Soy licenciada en comercio internacional y pues me gustaría hacer algún tipo de posgrado o alguna certificación en Canadá. Classification es una excelente empresa que realmente cumple en lo que te están vendiendo. Yo sí lo recomendaría definitivamente. Es una empresa de mucha experiencia. Tengo mucho interés por abrir las puertas a la gente de afuera de Canadá para entrar a Canadá. Pues que aprovechen las oportunidades que este tipo de ferias ofrecen. Que se avienten a conocerte a este tipo de exposiciones que hay para enriquecerte como persona, como estudiante y pues lo recomiendo muchísimo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me da mucho gusto que tengamos tanta gente con nosotros que nos está acompañando. Muchas gracias. El día de hoy tenemos una plática muy, muy interesante sobre los famosos programas de estudios y trabajos en Canadá y también en otros países. Tenemos un video especial que les voy a presentar en un momento más, pero antes de eso quisiera hacer unos pequeños anuncios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos a sus órdenes y a lo largo de las últimas semanas y meses que hemos vivido con el COVID, hemos desarrollado esta plataforma para hacer conocer diferentes opciones de estudios en el extranjero. Y la dinámica del webinario es estar con una escuela, expertos, principalmente desde Canadá, compartir su presentación con ustedes y luego tomar preguntas. Entonces, quien tenga preguntas sobre lo que vamos a comentar en la sección de preguntas y respuestas o questions and answers, podemos ir tomando sus preguntas. Algunas pueden ser respondidas en el mismo momento y otras las vamos a leer al final de la presentación para contestar en vivo para el bien de todos. Al mismo tiempo, también estamos grabando este webinario y estamos en difusión espejo al mismo tiempo en nuestra página de Facebook de Class Education. Entonces, también, si lo quieren ver después, lo pueden ver en nuestra página de Facebook. Ok. Ahora, sabemos que no es momento de viajar. Lo que les queremos decir a través de esos webinarios es que quizás no sea momento de viajar, pero sí es momento de prepararse. Es momento de identificar la escuela y el programa que más se adecua a nuestro trabajo, a nuestra persona. Es momento de ir haciendo los trámites de visas, es momento de ir haciendo quizás un plan de prepago, un plan de pago para que se nos junta menos. Entonces, hay muchos procesos que sí podemos ir haciendo en este momento y, obviamente, aprovechar de los descuentos importantes que varias escuelas están ofreciendo en este momento. Y la escuela de hoy no es ninguna excepción. Entonces, es lo que queremos compartir con ustedes. Y con eso, quiero presentarles a la señorita Esmeralda. Esmeralda es del grupo ILC, ILC en español. Hola, Esmeralda, ¿cómo estás? Hola, Bruno. Hola a todos. Muchas gracias por unirse. No, al contrario. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Desde México. Tú estás en México, yo estoy en Vancouver. Y, al fin, ILC, les quiero comentar antes que te cede la palabra a Esmeralda. ILC es una escuela, ¿cómo les digo? Tenemos una larga trayectoria con este grupo educativo en Class Education. Si no mal recuerdo, fue la primera escuela con quien empezamos a trabajar nosotros hace 26 años. Hemos tenido una experiencia muy bonita a lo largo de esos 26 años. Cientos, si no miles de alumnos satisfechos con ILC. Y una pequeña anécdota, si se dan cuenta, en español como en inglés, ILC o ILC, termina con una sonrisa en la cara cuando lo dices y es sinónimo de la escuela. La escuela es de sentirse a gusto, es muy acogedor, es muy amigable. Los empleados, la vibra en la escuela en general es de darte una sonrisa, es de sentirte muy a gusto. Eso se lo comento porque yo he hablado con muchos de los alumnos que hemos mandado allá y al ratito vamos a hablar con Lina Serrano, que está estudiando en Greystone en ese momento, que es parte del grupo ILC. Y creo que van a ver la sonrisa que tiene Lina, no sé si es por la escuela, pero bueno, lo van a ver. Es sinónimo de satisfacción y es sinónimo de excelente institución académica que entrega lo que promete y que la verdad que los clientes que hemos mandado allá siempre se han sentido muy a gusto y muy satisfechos con su decisión. Entonces, eso era mi pequeña introducción para ILC. Les explico, ILC es un grupo muy importante, tiene la escuela de idioma ILC que está en Canadá, en Montreal, Toronto y Vancouver y varios otros países. Les voy a dejar que Esmeralda nos comenta sobre eso. Y tenemos Greystone, que es un college que abrió hace, ¿qué? ¿10 años más o menos, Esmeralda? No, 17 años. ¡Uf! Ya ves. Y Greystone, pues, es la parte de los diplomas de corta duración que ofrece el grupo. Pero bueno, y hoy vamos a enfocarnos más sobre Greystone porque es quien tiene los programas de estudio de trabajo y vamos a enfocarnos un poco más sobre eso. Pero bueno, sin más, te cedo la palabra, Esmeralda. Yo me quedo aquí al pendiente, si hay algunas comentarios o preguntas. Y vamos a tomar las preguntas de la gente al final de eso y te voy a ayudar juntos a contestar a esas preguntas. ¿Te parece? Muy bien. Muchas gracias, Bruno. Adelante. Pues, muchas gracias a todos por conectarse. Primeramente, felicidades por darse un tiempo en medio de esta cuarentena para comenzar a planear su futuro y sobre todo para comenzar a visualizar ya su sueño de venirse a Canadá a estudiar y a trabajar. Si bien, como dice Bruno, no es momento de viajar ahorita, eso lo sabemos, sin embargo, es momento de planear y es momento de construir nuestros sueños. Canadá los está esperando y me va a dar muchísimo gusto que puedan realizar esta aventura a través de ILSSA Greystone College y a través de nuestros amigos de Class Education. Aquí voy a comenzar a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación que he preparado por ustedes y platicarles acerca de cómo se pueden venir a estudiar y trabajar a Canadá con ILSSA y Greystone College a través de Class Education. Yo soy Ismaelda Velázquez, como la introducción que nos platicaba Bruno. Yo soy CEO's Manager del grupo de ILSSA aquí en México. Y quiero comentarles que tenemos una sólida relación comercial con Class desde hace muchísimos años. Entonces, siéntanse tranquilos, relajados, porque créanme que están en buenas manos para llevar a cabo esta aventura. Nosotros somos un grupo educativo global. Nacimos como escuela de idiomas como ILSSA hace casi cerca de 30 años en Vancouver, pero hoy en día también tenemos nuestra parte de Greystone College, que es nuestro college y nuestra escuela vocacional. Les platicaba que en el 91 nacimos en Vancouver, que es donde está nuestro campus principal y uno de nuestros campus más grandes. Sin embargo, pues algo estamos haciendo bien sin duda, que esto nos ha permitido crecer a lo largo de Canadá. Y hoy tenemos escuelas en Vancouver, en Toronto, en Montreal, y también tenemos centros educativos en Australia. Entonces, ¿cómo funciona esto de venirse a Canadá a estudiar y trabajar? Si tú estás conectado porque quizás ya tenías en mente esta idea, o te llamó la atención, te apareció algo por ahí en redes y te quisiste conectar para averiguar, déjame, te convenzo, te platico de por qué Canadá te está esperando para que te vengas con nosotros a Greystone College. El Work and Start in Canadá funciona de la siguiente manera. Cuando tú te inscribes con nosotros a un programa de Greystone College, tú vas a recibir un permiso de trabajo de medio tiempo. Este Work Permit de medio tiempo te va a dar las herramientas para que puedas conseguir trabajo en una cafetería, en un restaurante, en una tienda local, trabajos pues en el sector de servicios, que es donde más están necesitando trabajos, y es donde va a ser más fácil para ti, pues, poder combinar tus estudios con nosotros en Greystone College con una experiencia laboral. Aunado a esto, nuestros programas de Greystone College ofrecen algo que nosotros llamamos un co-op, que son prácticas profesionales pagadas, donde vas a estar desarrollándote de manera profesional en el ámbito que tú elijas. Para esto, nosotros tenemos ferias de empleo al menos una vez al mes, donde ya vienen empresas locales con las que tenemos convenio, y va a ser más sencillo para ti colocarte en estas empresas para realizar tus prácticas profesionales. Aunado a esto, nosotros llevamos un módulo dentro de nuestros diplomados que se llama Work Placement Skills, donde te vamos a enseñar cómo hacer tu currículum, cómo hacer tu carta motivos, cómo ir a una entrevista, cómo hacer una entrevista, dónde puedes buscar, cómo llevar tu currículum. Y son cosas que quizá en México ya las sabes, quizá me puedes decir, es que yo, ¿para qué? Si ya tengo mi currículum. Pero, por ejemplo, ¿sabías que en Canadá las fotos no es bien vista en un currículum? Cosas tan sencillas que culturalmente ya las tenemos arraigadas aquí en México, pues, al irte a otro país, y al estar sobre todo en un país tan multicultural como Canadá, pues, tenemos que irnos adaptando. Entonces, no se preocupen que más adelante vamos a ver bien cómo funciona el Work and Style. ¿Cómo son los requisitos o qué es lo que tú necesitas para poderte venir con nosotros a Canadá? Nosotros, como ILSC, como Escuela de Idiomas, que es lo que nos hace fuertes realmente como Escuela de Idiomas, manejamos 10 niveles de idioma. Entonces, quiero que ahorita que estás conectado, me vayas contando del 1 al 10, ¿cómo son? o ¿en qué nivel estás? Y me puedes decir, ¿sabes qué? Probablemente estoy en un 5, en un 7, en un 1, en un 10, en un 9, en un 8. No pasa nada en el nivel de inglés en el que estés, porque seguro vamos a encontrar un programa para ti. Lo mínimo que necesitamos que tengas para que puedas venir con nosotros a Greystone College es nuestro nivel 4 de los 10 que manejamos. Es lo mínimo. Si tú ahorita me contestaste 1 o 3 o 2, no te preocupes porque más adelante te voy a decir cómo lo podemos hacer. Tenemos también programas para un nivel 6 o para un nivel 9, que son niveles un poquito más avanzados. Entonces, si tú ya tienes un nivel intermedio de inglés y quieres venir a Canadá a complementar una experiencia de estudio con una experiencia de trabajo, definitivamente Greystone College es el programa para ti. Greystone College tiene 7 ubicaciones increíbles entre nuestros campos de Canadá y en Australia. Más de 20,000 estudiantes han vivido la experiencia en Greystone College. Tenemos soporte para estudiantes. En todos nuestros campos tenemos un equipo de advisors y de consejeros que hablan español y que van a estar asesorándote para alguna situación académica personal o de tu alojamiento o acerca de tu co-op. Estos consejeros realmente están ahí para ti. Tenemos más de 15 años de experiencia. Con nuestros programas de Estudia y Trabaja y sobre todo horarios y fechas de inicio flexibles. Esto que te voy a presentar, generalmente tenemos fechas de inicio de una vez al mes. Entonces, cada mes estamos iniciando un programa y si tú ya ahorita tienes pensado como un mes en el que te gustaría viajar a Canadá y comenzar a pensar tu programa o piensas en el 2021, final 2020, tienes más o menos esa idea, no te preocupes que seguro tu asesor de clase te va a recomendar cuál es el mejor mes para viajar y seguro va a haber una fecha que vamos a poder encontrar con nuestros diplomados y la vamos a poder acomodar de acuerdo a tu plan. En Canadá estamos en Vancouver, en Toronto y en Montreal. Entonces, si tú ya tienes una idea más o menos de una ciudad o ya te ha gustado una ciudad, súper bien. Y si no, déjame te platico acerca de estas ciudades para que puedas ir eligiendo cada una de ellas. En Vancouver está nuestro campus principal, como te platicaba. Y Vancouver es una ciudad única en el mundo, Bruno, no me vas a dejar mentir, porque Vancouver tiene lagos, tiene playas, tiene montaña, tiene el aire más puro del planeta. En Vancouver se siente una vibra como muy relax, muy hippie, está mucho como el cuidado del cuerpo, el cuidado del planeta, mucho como hacer ejercicio. Y es que vivir en una ciudad donde puedes una tarde estar con tus amigos haciendo un picnic en la playa y al día siguiente te puedes ir a hacer un hike o una montaña y al día siguiente te puedes ir a esquiar a Whistler y todo por ahí cerca, pues sin duda te va a dar una experiencia padrísimo. Vancouver es una ciudad muy urbana, es conocida como el Hollywood del Norte y si a ti te interesan como mucho los deportes, te gustan mucho las cosas al aire libre, la naturaleza, sin duda Vancouver es la ciudad para ti. Les platicaba que al momento de hacer sus prácticas profesionales en Vancouver por ley, todo trabajo es remunerado. Entonces, no importa en qué sector o en qué empresa se consigan, sus prácticas profesionales por ley van a ser pagadas. Del otro lado del país tenemos la ciudad más grande de Canadá, que es Toronto. Y Toronto es el centro financiero, económico, cultural de todo Canadá. Entonces, seguro, seguro, seguro no te vas a aburrir en Toronto porque vas a encontrar algo que hacer. En Toronto tú vas como caminando hacia arriba de ver todos los rascacielos y vas a tener que el festival de food trucks, el festival de música africana, festival de artes, bla, 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 hay como muchísimas cosas que hacer, conciertos. Si a ti te gusta más una experiencia más urbana de ciudad grande, de los centros comerciales, de asistir a un partido de hockey o partido de béisbol, pues sin duda Toronto es la ciudad para ti. Es una de las ciudades más multiculturales de Canadá, ya que se pueden escuchar hablar más de 140 idiomas diferentes. Además, déjame presumirte que nuestra escuela de ILSC Greystone College en Toronto tiene una ubicación espectacular. Estamos justo en el mero centro de la ciudad, tú te bajas del metro, volteas y ahí estamos. Entonces, estamos justo en el lugar de donde sucede toda la acción. Hablando acerca de prácticas profesionales, pues Toronto es muy valioso porque la mayoría de los corporativos canadiense se encuentran en Toronto. Entonces, a pesar de que las prácticas profesionales por ley no son pagadas en Toronto, como pudiera serlo en Vancouver, eso no significa que no vas a conseguir prácticas profesionales pagadas. Quiero decirte que nuestros estudiantes de Greystone College consiguen sus prácticas profesionales pagadas en Toronto también. Otra de nuestros campus que tenemos es nuestro campus en Montreal. Y Montreal es una ciudad muy única también porque para comenzar en Montreal se habla inglés y francés y es la capital cultural de Canadá. En Montreal hay muchísimos festivales culturales, de hecho el Circus Online nació en Montreal y es una ciudad muy europea, de callecitas empedradas, una arquitectura totalmente europea, artistas urbanos que tú ves como por la calle, ves a gente hablando también de todo tipo de idiomas porque en Montreal se reciben cada año cerca de 18,000 estudiantes de más de 150 países. Entonces, es una capital de estudiantes internacionales en Canadá. Quiero presumirte que nuestra escuela de ILSC Greystone College en Montreal está recién remodelada y seguro te va a estar esperando con los brazos abiertos para cuando viajes con nosotros. Ahora, déjame también te cuento que en todos nuestros campus tenemos actividades que tú vas a estar realizando con nosotros. Y estas son actividades sociales que tienen el objetivo. Primero, que sigas practicando el idioma porque vas a ir y sin duda vas a estar hablando el idioma inglés en un entorno real. Segundo, que hagas amigos porque vas a conocer gente que quizás están viviendo lo mismo que tú, pero es de Kuwait, es de Arabia Saudita, es de Japón. Recuerda que somos una escuela multicultural, entonces estas actividades te van a ayudar a realizar amigos. Y tercera, con el objetivo que conozcas la ciudad, te pases y conozcas todo lo que Canadá tiene para ti. En nuestros campus, por ejemplo, en nuestro campus de Vancouver también tenemos actividades de voluntariado donde te puedes conectar con la comunidad local. Una vez al mes, en nuestro campus de Vancouver, nos organizamos para ir a limpiar la playa o te vamos a dar recomendaciones acerca de dónde puedes realizar actividades de voluntariado. Entonces, aquí te puse ejemplo de algunas actividades en nuestro campus de Vancouver, en nuestro campus de Toronto. Y esto es porque queremos que definitivamente te sientas en una comunidad estudiantil internacional donde te sientas a gusto para aprender, a gusto para desarrollarte, sí profesionalmente, pero también personalmente. Entonces, ¿cómo es el proceso? Si ya estás sembrando por ahí la semillita para que te vengas con nosotros a Canadá, déjame te cuento cuál es el proceso. Primeramente, define tu interés. Define el programa al que te quieres ir, cuándo te quieres ir y el campus que tú quieras decidir. Luego, a través de tu asesor de Class Education, envía tu aplicación con nosotros a Greystone College. Tú viajas con nosotros a Canadá, realizas tu programa académico donde puedes estar trabajando medio tiempo, realizas tus prácticas profesionales y al finalizar es tu graduación donde recibes un diploma por parte de Greystone College donde nosotros estamos certificando que has venido con nosotros a tomar tu curso, tu diploma o tu certificado. ¿Cuáles son estos diplomas o estos certificados? Greystone College es un college privado en Canadá que nos especializamos en programas en el área de negocios y programas en el área de hospitalidad o de turismo. No te me desanimes si ya llegaste hasta aquí y me estás diciendo, híjole, es que mi desarrollo profesional en México o mi bagaje en México es súper distinto al área de negocios. Déjame te digo por qué Greystone College está en negocios y está en hospitalidad. Porque el objetivo de Greystone College es prepararte para una vida laboral profesional inmediata en Canadá. Entonces, te vamos a preparar y te vamos a dar las herramientas necesarias para que puedas conseguir un empleo en las áreas que la ciudad está necesitando. Es por eso que, por ejemplo, uno de nuestros programas más populares en nuestras escuelas de Vancouver y Toronto es el Diploma en Customer Service que, como puedes ver, se ofrece en Vancouver y se ofrece en Toronto y es uno de los niveles de inglés más accesibles al cual puedes ingresar. Este es nuestro nivel B4, que quiere decir que de los 10 niveles que manejamos, lo mínimo es el nivel 4. Entonces, creo que es un nivel que es fácil que podamos conseguir. Y este Diploma en Customer Service, pues, te vamos preparando para que tengas las herramientas necesarias para todo aquello que tenga que ver estar de frente con el cliente. Por ejemplo, yo en este momento, Bruno, en este momento estamos haciendo Customer Service con ustedes. Entonces, es un Diplomado que queda muy bien con las áreas, sí, quizá de comunicación, de mercadotecnia, de relaciones públicas, pero quizá, pues, si estás en un área de salud, puedes entrar al Diplomado de Customer Service y si bien homologar tus estudios de salud en México es, perdón, en Canadá es un trámite distinto, pero sí te va a permitir quizá explorar un área administrativa dentro de una clínica, por ejemplo. Entonces, es un Diplomado que tú le puedes ir dando el enfoque que tú quieras. El costo que viene aquí incluido son para nuestros precios de día y para nuestros precios de cursos de noche. ¿Y cómo es esto? A continuación te voy a comentar ya bien cómo es. Nosotros tenemos dos horarios. Un horario de nuestros cursos de día donde puedes estar viniendo con nosotros 24 semanas. Vas a venir con nosotros a Greystone College de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y luego comienza tu periodo de prácticas profesionales pagadas y las dos últimas semanas regresas con nosotros a Greystone College donde nos cuentas cómo te fue en tu co-op y nosotros te vamos a presentar cuáles son los siguientes pasos en tu vida profesional. Entonces, esto nos da una duración total de un año. Ahora, recuerda que mientras estás estudiando con nosotros realmente desde día 1 que llegas, tú vas a recibir un permiso de trabajo de medio tiempo. Entonces, puedes estar estudiando con nosotros por la mañana con Greystone College por 6 meses y trabajando por la tarde, medio tiempo vamos a suponer en un café. Luego comienza tu periodo de prácticas profesionales de otros 6 meses y puedes continuar trabajando entonces en un café. Y las dos últimas semanas funciona de manera igual. Esto nos da la duración de un año en el programa de día. Ahora, vamos a explorar el programa de tarde. En el programa de tarde, tú vas a venir 48 semanas, es decir, prácticamente un año, con nosotros a Greystone College de lunes a jueves en un horario de 4 a 9 de la noche. Y luego comienza un periodo de 40 semanas de tu co-op o tus prácticas profesionales pagadas. Y las últimas cuatro semanas cuando vuelves con nosotros y te presentamos los siguientes pasos. Recuerda entonces aquí que desde día 1 que llegas puedes comenzar a buscar un trabajo y entonces el primer año puedes estar trabajando durante el día y vienes con nosotros a Greystone College por la tarde. Luego comienza tu periodo de prácticas profesionales donde puedes continuar con tu trabajo y luego hacer tus prácticas profesionales durante 40 semanas, prácticamente un año. Y las últimas cuatro semanas de cierre, pues funciona igual. Continúas con tu trabajo y vuelves con nosotros a Greystone College. Esto nos da una duración total de dos años, aproximadamente, son 92 semanas, donde puedes venir con nosotros a Greystone College a estar estudiando y trabajando. Esto es para nuestra escuela de Vancouver y de Toronto. ¿Qué sucede en Montreal? En Montreal tenemos un programa muy particular. Nuestro programa de Montreal es una certificación en International Business Management que aquí funciona un poco distinto porque la duración total de nuestro programa de Montreal es un programa de 36 semanas en un horario matutino que se divide en 32 semanas académicas donde vienes con nosotros de 8 y media a 2.45 y las últimas cuatro semanas de prácticas profesionales que nos da una duración total de 36 semanas. O bien el horario vespertino, donde vienes 60 semanas con nosotros de 5.45 a 8.45 en la tarde y por último cuatro semanas de prácticas profesionales. Recuerda entonces que desde día uno que llegas, entonces tú puedes estar con nosotros en Greystone College por la mañana y trabajando aquí por la tarde. Comienza tu periodo de prácticas profesionales y puedes continuar con tu trabajo, por ejemplo, en un café. Tenemos dos duraciones entonces, 36 semanas y 64 semanas. ¿Qué es lo más valioso de nuestro programa de Greystone College Montreal? Que nuestro programa de Greystone College Montreal es elegible al permiso de trabajo post-graduación. Este post-graduate work permit es un permiso de trabajo full-time para el estudiante que recibe una vez que se gradúa con nosotros de Greystone College Montreal. Y esto te va a dar la posibilidad de trabajar en donde tú quieras por un horario full-time y para muchos casos es una primer vía para un estudiante que desea buscar una residencia o un periodo mayor de tiempo para quedarse en Canadá. ¿De qué depende que tú elijas el horario de mañana o el de tarde? Realmente tú lo eliges, como tú decidas. Mucho depende, pues, de que el estudiante quizás solo tiene un periodo de tiempo para venirse con nosotros. Hay estudiantes que dicen, es que yo solo voy a poder ir un año. Hay quienes dicen, yo me quiero ir los dos años, yo me quiero ir el mayor tiempo posible. Entonces, sin duda te recomiendo el programa de dos años. Aquí en nuestra lista de precios también pueden ver que, por ejemplo, les platicaba que nuestro programa de Customer Service, que es uno de nuestros más populares, el costo por el precio de un programa de día es de $7,545 dólares canadienses y el precio de noche es de $7,950 dólares canadienses. Estos precios son, viene ya incluido el descuento que tenemos actualmente, que es del 30% de descuento. Y además, quiero compartirles que si tú te uniste a este webinar y haces tu inscripción y tu registro a través de Class Education, tienes un descuento extra de nuestro registro. Entonces, esto es, al finalizar este curso, por favor, contáctate con un asesor para que le comentes que quieres aprovechar este descuento extra y tu asesor te va a platicar cómo funciona entonces este descuento. Nuestro programa de Montreal, que es nuestro programa que está acá, que es la Test Station in International Business Management, tiene un costo de $7,695. Y algo muy importante es que tiene el mismo costo el horario de mañana al horario de noche. También como promoción única que estamos manejando ahorita. Entonces, ¿de qué depende o en qué tú puedes pasar para tomar la decisión del horario? Realmente, pues, en tus planes y en la disponibilidad, el tiempo que tengas para viajar. Seguimos avanzando y les sigo contando cómo funciona el proceso de aplicación. Lo primero, lo primero, lo primero, es evaluar si de esos 10 niveles de inglés, vamos a evaluar en qué nivel de inglés estás. Y esto se hace a través de un examen que nosotros le llamamos PROLA. Es un examen gratuito, sin ningún compromiso. Contacta a tu asesor de Class Education para que te mande el examen a tu correo. Y aproximadamente tendrás tres días para que lo puedas contestar. Una vez que lo contestes, uno de nuestros profesores en Canadá lo va a revisar. A tu asesor de Class le va a llegar el resultado. Y entonces ya te vamos a decir, ok, mira, este es tu resultado y pueden suceder varias opciones. Recuerda, el resultado te va a llegar con base a nuestros 10 niveles de idioma. Y lo que necesitamos mínimo que tú ingreses, tengas para que ingreses con nosotros a Greystone College, es un nivel 4, nuestro nivel B4. Pero, ¿qué pasa? Vamos a suponer que tú realizas el examen. ¿Y qué pasa si quedas en un nivel básico 1, o en un nivel básico 2, o en un nivel básico 3? No pasa nada. No te me desanimes. No sientas como, uy, no, esta oportunidad ya no es para mí. No, no pasa nada. No te me desanimes. Porque te acuerdas, como en un inicio te contábamos, que ILC es un grupo educativo que nacimos como una escuela de idiomas. Pues, he ahí la ventaja. Entonces, puedes venirte primeramente con nosotros a trabajar en tu nivel de idioma, y luego ingresar a Greystone College, a tu programa de estudiar y trabajar. Esto lo puedes hacer, tienes dos opciones. Esto lo puedes realizar en Canadá, que tú decidas venirte, vamos a suponer, a nuestro campus de Vancouver, comienzas a trabajar primeramente en tu nivel de idioma, y luego ingresas a Greystone College. Otra opción es que entonces, esto lo puedes realizar ahorita, online, desde tu casa. Y de esa manera, vas aprovechando el tiempo, y también vas ahorrando gastos, vas ahorrando costos, porque estás trabajando ahorita desde tu casa, en tu nivel de inglés, vas adquiriendo confianza en el idioma, y adquieres el nivel de inglés que necesitas para ingresar a tu programa de Greystone College, de manera que cuando puedas viajar a Canadá, vas a llegar directo a un programa de Work and Study, directo con tu visa de trabajo. Entonces, esa es también la ventana. Nuestros programas online son clases a través de Zoom, son clases de aproximadamente 14 estudiantes máximo, con gente de todo el mundo, con profesores nativos, y la ventaja es que tú puedes elegir matricularte en nuestros centros de Canadá, para elegir el horario de Vancouver, que es nuestro horario durante la mañana, o puedes elegir matricularte en nuestro curso de Australia, para elegir el horario de tarde, que sería de 5 a 10 de la noche. Te quiero compartir, y no es broma que yo estoy inscrita, de hecho hoy me pinté la clase, y estoy inscrita en el horario de Australia, en el horario de la tarde, porque al igual que tú, yo quise aprovechar que ahorita estoy en casa sí o sí, y quiero aprovechar para mejorar mis habilidades de inglés. Entonces, esto también es muy buena alternativa, porque entonces puedes ir trabajando desde ahorita, te prometo que si aprendes, porque yo ya lo estoy viviendo, y sí estoy aprendiendo, puedes comenzar a trabajar desde ahorita en tu nivel de inglés, para que cuando viajes a Canadá con nosotros, a Greystone College, llegues directamente a nuestro programa de Estudia y Trabaja. Ahora sí, yo creo que podemos pasar por aquí a nuestra fase de preguntas. Antes que nada, quiero decirte que algunas de las dudas que he estado viendo, son más que nada respecto a los costos, no te preocupes, porque los costos que yo presenté ahorita, es un costo acerca de nuestro diplomado. Hay algunos costos extra que vas a necesitar, como lo es el alojamiento. ¿Qué onda con el alojamiento? Nosotros el alojamiento lo vamos como un servicio complementario. Lo más importante es que tú contrates tu curso de Greystone College, porque es tu curso lo que te va a permitir la visa para estudiar y para trabajar en Canadá. Y el alojamiento, el que vayamos por ti al aeropuerto, eso lo vamos adecuando y lo vamos personalizando completamente, según lo que tú vayas necesitando. Nosotros ofrecemos opciones de alojamiento con familia anfitriona, lo cual, esto está muy bien, porque entonces tú vienes a Canadá y ya vives con un canadiense. Ya nadie te cuenta si el canadiense se baña, si no se baña, que come, tú ya vives realmente esa experiencia. También tienes mayor inmersión cultural. Es cómodo, porque la familia te va a brindar desayuno y cena. O bien, también tenemos la opción, que te vengas a nuestras residencias estudiantiles. Nuestras residencias estudiantiles es una opción para un estudiante quizá más independiente. Es prácticamente un hotel. Es una residencia bastante cómoda. Sin embargo, pues tú tienes la opción de tomar esas decisiones. También algo muy común que pudieras hacer es quizá contratar por un corto periodo de tiempo de inicio y estando allá, si decides renovar o si decides buscar otro alojamiento, eso también lo comprendemos. Lo principal, pues es que te decidas de venirte con nosotros a Greystone College a estudiar y trabajar, que vayas planeando desde ahorita tu próximo destino, vayas planeando tu aventura, cuando deseas iniciar tu aventura, y sobre todo que te sientas en buenas manos, porque mis compañeros de clase te van a estar ayudando y asesorando antes y durante todo tu proceso. Vamos, si gustan, pasamos Bruno a alguna sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, muy bien. Pues gracias Esmeralda por la presentación muy eficiente y muy, muy interesante. La verdad que sí conozco la opción, pero cada vez que escucho una presentación de ALC y de Greystone, es asombroso la calidad de los programas, los precios muy competitivos que ofrecen, y eso de poder estudiar y trabajar, la verdad que es una combinación increíble. Y antes de pasar a preguntas, sé que ya se están acumulando, pero quiero presentarles a una señorita que se llama Lina Serrano. Lina es estudiante de clase, estudiante de Greystone en este momento. Lina está en Vancouver con nosotros. Llegó, si no me equivoco, en el mes de noviembre a tu programa de Estudia y Trabaja. Y quisiera que Lina les dé a ustedes un poquito su punto de vista sobre su experiencia en Greystone, su experiencia en Vancouver, y que nos diga un poquito, hasta ahorita ya van como que seis meses, siete meses que estás aquí, Lina, ¿no? Hola a todos. Hola Bruno. Hola, hola. ¿Todo bien? Bueno, gracias por la invitación. Este es mi quinto mes de estar acá. Ok, perfecto. Entonces, a ver Lina, cuéntanos, ¿qué tal tu adaptación a Vancouver? ¿Es difícil adaptarse a venir a Canadá, a venir a un país nuevo, a una ciudad nueva? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues, realmente mi experiencia aquí ha sido espectacular. Vancouver es una ciudad, como decía, Esmeralda, es súper multicultural. Entonces, tú puedes encontrar gente de alrededor del mundo, cada vez que caminas en la calle, el clima, estoy aquí afuera, entonces, empezó a hacer bastante calor hace poquito, hizo frío, pero es bastante agradable, en sí, y la gente, la gente es divina. Tuve la oportunidad de pasear por ahí, de caminar, de conocer un poco alrededor, y la verdad que estoy enamorada de esta ciudad. Muy bien. Muy bien. Oye, y ahora que estamos con el COVID, y no tenemos la oportunidad de vernos de cara a cara con nuestros clientes, lo tenemos que ver por Zoom, o por Skype, o por WhatsApp, tú eres de Colombia, nunca te vimos antes, nunca tuvimos la oportunidad de tenerte en nuestras oficinas. Cuéntanos, ¿cómo fue tu proceso con Clash a distancia, sin vernos, sin ver la oficina, sin ver la gente que te estaba vendiendo el programa? ¿Cómo fue esta experiencia a distancia para ti? Bueno, la experiencia fue bastante eficaz, podría decirlo, porque yo lo hice desde Colombia. Directamente creo que empecé a hablar contigo, pero luego tuve la compañía de Lisbeth, que es la persona que me asesoró en todo el proceso. Fue la persona que estuvo súper pendiente de mí, con el papeleo, no importaba la hora que yo le escribiera, molestarla, ella estaba ahí. Entonces ella me ayudó con el papeleo, con el trámite, incluso antes del viaje, durante el viaje, y hoy por hoy todavía yo tengo relación con ella y nos seguimos comunicando. Entonces la experiencia ha sido súper chévere y muy eficaz, podría decirlo, incluso a distancia. Entonces, súper. Muy bien, pues ahora es el nuevo normal, todo es a distancia, todo desde nuestra casa y no tenemos siempre, porque ya no tenemos la oportunidad de tener a la gente enfrente de nosotros, pero eso no es un impedimiento a lo que quiero llegar, es que se puede hacer a distancia y no impide nada. Sabemos que no es tiempo ahorita para vernos en persona, pero sí podemos seguir trabajando, podemos seguir aclarando dudas y seguir avanzando en esos procesos. Ahora, Lina, cuéntame un poquito de Greystone. Aquí estamos hablando de Greystone. ¿Qué te pareció, uno, las instalaciones, el programa, los profesores, la convivencia con los demás alumnos? ¿Cómo ha sido tu experiencia allá? Bueno, la experiencia, desde el día número uno, creo que ha sido bastante linda. Uno empieza a crear una rutina, ¿no? Entonces tú ya sabes, te levantas, vas al metro, coges tu tren, sabes cuánto te demoras de tu tren al colegio y empezar a crear esta rutina, conocer gente. Yo en el momento tengo clase con gente de Taiwán, de Austria, de México, de Brasil, de muchas partes del mundo. Entonces es súper multicultural y aprendes culturalmente muchísimo. Las instalaciones son muy bonitas, realmente son instalaciones. En el edificio en el que yo estoy estudiando actualmente, es un edificio amplio. Las aulas de clases son bastante agradables, limpias, bien dotadas de todo equipo para transmitir un PowerPoint, un video. Los profesores yo creo que esa es tu primera, tu primera relación con alguien del college. Entonces es súper bonito porque ellos están todo el tiempo pendientes de ti, bueno, a mí me tocó una profe que se llama Phyllis Ley y yo en el momento no veo clases con ella, pero sin embargo todavía me comunico con ella. Todavía le pregunto cosas como hola Phyllis, ayúdame con el resumen porque así como Esmeralda estuvo diciendo nos toca cambiar muchas cosas, el resumen aquí funciona diferente, tú no pones tu foto y eso fue algo como ¡Wow! ¿Por qué? Y sí, es súper extraño, pero después tú entiendes y dices ¡Wow! Pues tiene mucho sentido también, pero no lo aprendes sino hasta cuando estás aquí. ¿Qué más? Aprendes muchísimo, bueno, en el programa que yo estoy que es Customer Service, aprendes mucho vocabulario, bastante nuevo vocabulario, cómo es el manejo con el cliente si estás trabajando en un negocio, si estás trabajando para una empresa, cómo manejas tú a ese cliente de una manera en que le puedas ofrecer un buen servicio, asimismo las quejas, asimismo cómo ser un buen líder, cómo trabajar en equipo y así podría extenderme muchísimo porque vemos bastantes cosas interesantes que te ayudan sobre todo a mejorar tu nivel de inglés también, te da mucho vocabulario, te da mucho para hablar, para comunicarte, todo el tiempo te exigen que hables, que hables, que hables, que te comuniques, que escribas, súper chévere. No hay forma de esconderse en nuestros salones, ¿no? O sea, te toca hablar o te toca hablar porque no hay otra. Sí, es imposible, de hecho, yo me acuerdo, si haces contacto visual con el profe, ahí está, ahí tienes. Oye, y hizo un comentario muy interesante, Esmeralda, hace ratito, dijo que aunque estás en la salud, servicio al cliente aplica, aunque estás en, quizás sector, es que contador, ¿no? Sí te toca servicio al cliente. ¿Crees, sientes tú que este aprendizaje de servicio al cliente te va a ayudar a tu regreso a Colombia en lo que estás trabajando en Colombia? Claro que sí, mira, yo trabajo en el sector de restaurantes, yo solía trabajar como jefe de cocina en un restaurante en Colombia, Harry Sazon, bastante reconocido allá y todo lo que significa el servicio al cliente, pues, lo manejamos mucho en este restaurante y de hecho, ahora que lo dices, pues, y lo he pensado siempre, todo el tiempo estamos ofreciendo servicio, así sea un amigo, así sea en la casa, así sea en cualquier lado, todo el tiempo ofrecemos servicio. Entonces, ¿cómo darlo? ¿Cómo manejarte? ¿Cómo conocer las necesidades de la otra persona? ¿Cómo escuchar? ¿Cómo saber qué es lo que el otro quiere? Es algo muy importante, sobre todo si estás trabajando en servicio al cliente. Entonces, yo creo que debe ser un curso obligatorio para todos, pero bueno, qué bueno que lo ves también de esta manera y, obviamente, si conocemos a tu restaurante allá en Colombia, Harry Sazon, déjame decirte que la fama de este restaurante no solo es en Colombia, sino allá a nivel mundial, Harry Sazon, un excelente destino para cuando vayamos a Colombia a visitarte. Más que recomendado, es el mejor restaurante, la mejor escuela. Como último punto, Elina, cuéntame, ¿cómo te fue para encontrar trabajo en Vancouver cuando llegaste? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Encontraste? Cuéntanos un poco de esta experiencia rápidamente. Bueno, yo encontré trabajo la segunda semana que llegué acá o la semana y media que llegué. Fue súper rápido. Te tardaste un poquito. Fue súper rápido, pues. Entonces, fue muy rápido. Yo creo que en todo el ámbito de servicio al cliente encuentras trabajo muy fácil porque trabajo ahí, incluso en tiempos de, estamos hablando de tiempos antes del COVID, durante el COVID y después. Entonces, ahora, incluso ahora que ya estamos como empezando a abrir nuevamente muchos restaurantes, incluso el mío donde yo solía trabajar, digo solía, porque pues empecé a trabajar, alcancé un mes y medio. Chulé un mes y medio de trabajo y ya luego, bueno, nos tocó, nos encerramos, pero incluso ahora ya están empezando a abrir lentamente algunos negocios, sobre todo estos negocios o restaurantes que tienen patios traseros donde puedan ofrecer servicio en un lugar amplio al aire libre. Uno de ellos está el restaurante donde yo solía trabajar, entonces sí, puedes conseguir trabajo fácilmente en el college. Creo que, pues, yo nunca fui directamente a los advisors, que son las personas que te aconsejan en qué trabajo, cómo llegar a, o cómo alcanzar el trabajo que quieres o te ofrecen muchas oportunidades, entonces sí, todo el tiempo hay trabajo para todo. Sí, es cierto, y la verdad que yo he visto que toda la gente con quien he hablado que están en programas como el tuyo o trabajan o trabajan y los que no trabajan es que no quieren trabajar, lo cual está, respeto al 100%, pero trabajo hay y a pesar del COVID-19 todavía hay trabajo y efectivamente, como bien dijiste, esta semana en Vancouver ya dieron la orden que se puedan volver a abrir los asesorantes a un 50% y en dos semanas reevaluamos y quizás sea a más que un 50%, pero digamos que ya vamos de salida desde el efecto del COVID-19, no estamos al 100% todavía, pero ya vamos saliendo y vamos regresando a una cierta normalidad, ¿no? Sí, total. Muy bien, oye, pues Lina, muchísimas gracias me da gusto saludarte, gracias por tu testimonio, no sé si tienes que irte a trabajar o si te quieres quedar, estás más que bienvenido a quedarte, quizás habrá preguntas después para la gente, como tú deseas, quiero que vamos a empezar a tomar algunas preguntas, pero muchas gracias por tu comentario y tu intervención de gente que lo está viviendo en este momento, además que en época del COVID, ¿no? que le da un tono aún más real al asunto en este momento. A ti, Bruno, te agradezco mucho por esta invitación, es un placer y a ustedes que están aquí en este proceso, es algo, es una experiencia que sin duda alguna recomiendo absolutamente y nada, muchas gracias. A ti, que te va muy bien, Lina. Dale, gracias, chao. Hasta luego. Bueno, ¿cómo ves, Esmeralda? Eso es lo que piensan de tu escuela, ¿cómo ves? Qué bueno para que vean que no hemos estado contando mentiras. Exacto, exacto. Yo no nos pusimos de acuerdo. Exactamente. Oye, Esmeralda, hay muchas preguntas como puedes ver, hay preguntas muy interesantes que quiero que toquemos. ¿Te parece si vamos contestando entre los dos? Claro. A una persona que dice, a ver, a ver, ¿cuánto pagan los trabajos? ¿Qué tipo de trabajos son los que uno acaba trabajando y cuáles son los pagos de sus trabajos? Una pregunta de cajón que mucha gente está haciendo, ¿no? Claro, totalmente. En Canadá funciona un poco distinto a México porque este salario se va variando por provincia. En la provincia de British Columbia, donde está nuestro campus de Vancouver, el horario, el salario mínimo es de 14, 80 dólares la hora. En la provincia de Ontario es de 15 dólares la hora. Y en la provincia de Quebec es de 13, 50 dólares la hora, me parece. Podemos tomar como base ese salario mínimo. Entonces, puedes tomar como base ese salario, lo multiplicamos por 20 horas a la semana, que es un trabajo por medio tiempo y ahí puedes obtener como el aproximado de cuánto estarías ganando los primeros meses. Ahora bien, recuerda que cuando comienza el periodo de co-op, de prácticas profesionales, son pagadas y puedes continuar con tu trabajo. Entonces, ahí tienes la posibilidad de ganar más. ¿Qué pasa si tú ya tienes alguna experiencia en un área acá en México, como por ejemplo, Lina, que ya tenía una experiencia en un área de cocina, se fue a Canadá y ella buscó en esa área porque pues es lo que le interesaba. Pueden conseguir un trabajo en esa área y hay estudiantes que pueden llegar a aspirar también a tener un mayor salario, sin duda. Ok, muy bien. Sí, efectivamente, más o menos hacemos los cálculos, pero más o menos te haría un 1,100 dólares por mes cuando estás a medio tiempo, 2,200 cuando estás a tiempo completo, pero eso, como bien dijiste, eso es lo peor que te puede pasar, ese es el salario mínimo. Muchas veces en área de servicio tienes propina y si estabas en área profesional ganas no el salario mínimo, sino 15, 16, 18, 20 dólares por hora, entonces, solo te puede ir a este nivel o mejor, ¿no? Entonces, pero sí, te ayuda, es una ayuda que paga casi casi tus gastos de manutención mientras estás aquí, ¿no? Sin duda, sin duda, al menos tus gastos principales de alojamiento transporte y comida sin duda te alcanza para pagar. Así es. Alejandro Flores está preguntando si hay financiamiento para eso y entiendo la pregunta de Alejandro porque, pues dice, mira, el costo cuesta más o menos 7,500, 7,900 según la sede, según si vamos de día o de noche, ¿no? Más el hospedaje, entonces, fácilmente eso llega a, pues dice un cálculo rápido, si fuera 10,000 dólares canariense, llegas a 170,000, 180,000 pesos. En este momento hay gente que ya se quedaron sin trabajo, hay gente que están, quizás tengan el dinero, pero están diciendo, pues, no quiero descapitalizarme por completo. Entonces, sí, en Class Education contamos con planes de financiamiento y con eso le quiero presentar al señor Bernardo Flores, que es un asesor financiero, una empresa, su empresa se llama Talento en Marcha y Talento en Marcha ofrece financiamiento específicamente para la gente que desea estudiar en el extranjero. Entonces, Bernardo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Hola, Esmeralda y todos los demás. Mira, ya te di unos nombres de cuánto cuesta Amazonas el programa y te pedí que me hagas una pequeña tabla. A veces nos puedes explicar un poco cómo funciona eso y hablamos un poco de Talento en Marcha, por favor, Bernardo. Claro que sí, Bruno. Gracias. Mira, nosotros podemos financiar el programa al 100% o a la cantidad que necesiten los clientes, ¿no? Nuestros condiciones comerciales realmente son muy accesibles y tenemos muchos beneficios para los estudiantes de clase. Hoy, precisamente, y este año desde que tenemos alianza con ustedes, determinamos una promoción para los estudiantes que quieren financiar su programa con nosotros, que se vayan con clase education. Les podemos regalar hasta las últimas mensualidades de su crédito. Si tienen una calificación final de 8.5 en adelante. Realmente, el proceso es muy sencillo. Te pones en contacto con nosotros, te hacemos una preaprobación en cinco minutos para ver si eres candidato al crédito y después, de manera digital, firmas tu contrato y en menos de 48 horas estamos haciendo el depósito directamente a clase education. es muy sencillo, efectivamente, Bernardo. A ver, quisiera que regreses a la otra slide antes de esta, nada más para revisar algunos números. A ver, el primero es 175 mil pesos, eso si fuera financiar el programa al 100%, ¿no? Correcto. A 24 meses serían 9,726 pesos por mes y a 36 meses que son 3 años, 7,340 pesos por mes. Así es. Si yo digo, oye, pues yo tengo 50 mil pesos pero no tengo 175 mil, entonces pongo mis en cuenta y el monto ya será el 70% y obviamente las mensualidades van bajando de la misma manera. Exactamente. Y la idea, Bruno, es que nosotros hacemos un plan a la medida de los clientes para que se sientan cómodos pagando una mensualidad de la dimensión que quieran y en cualquier momento ellos pueden acceder a hacer un prepago sin ninguna penalización. Es decir, si ellos ganan un bono o tienen un dinero extra que quieren aportar, lo pueden hacer en cualquier momento y pueden tener dos cosas, disminuir la mensualidad o el plazo de su crédito. Y también tenemos otro producto que es ideal para la gente que esté estudiando y trabajando en el cual desde tres meses hasta 24 pagan solamente los intereses, es decir, una mensualidad muy, muy chica y después ya pagan una mensualidad regular de tal forma que les ayuda pues en esta parte de inicio que es estudiar y trabajar. Ok, sí, porque al inicio igual no trabajan o trabajan menos, medio tiempo y al final trabajan tiempo completo y ganan más entonces pueden aportar más a su crédito. Exactamente, así es. Una pregunta que seguramente nos van a hacer, ¿se puede financiar a diferentes meses de los que están ahí 24 o 36? ¿Cuál es lo máximo? Nosotros podemos hacerlo desde seis meses hasta 60 meses. La idea es que aquí ustedes estén lo más cómodos con el crédito, o sea, que la mensualidad sea lo más cómoda para ustedes. Ok, entonces hasta 60 meses, son cinco años de crédito y otra vez si dices al año uno o al segundo año lo quieres liquidar o quieres hacer una aportación lo puedes hacer y tienes un ahorro en los enteres, ¿no? Exactamente, sin ninguna penalización. Muy bien, ok, pues y la otra pregunta, ¿se puede financiar nada más el costo del estudio o toda la instancia incluyendo el hospedaje, el boleto del metro, o sea, todos los gastos o solo la escuela? Mientras se hagan el depósito a CLAS, puede ser todo lo que incluya a CLAS. Ok, entonces puede ser el hospedaje, el seguro, todos los gastos que uno tiene que cubrir. Ok, muy bien. Exactamente. Ahí está, muy, la verdad que es muy interesante ahorita, sobre todo en tiempo de incertidumbre que estamos viviendo ahorita, un programa así donde sí hay que pagarlo antes de irse, pero se puede uno perfectamente bien recuperar o ir pagándolo mientras ya está trabajando en Canadá ganando estos ingresos. Los primeros seis meses mínimo $1,100 o más dólares por mes y en los últimos seis meses otra vez mínimo $2,200 dólares canadiense o más según el tipo de trabajo que consiguen. Si están trabajando en la industria del servicio, yo le puedo decir, la semana pasada hablamos con la señorita que estaba ganando ella hizo el cálculo que estaba ganando $25 por hora tomando su salario y sus propinas juntos es lo que estaba ganando. Entonces, la verdad, muy, muy interesante, mucha flexibilidad como lo pueden ver en esos planes y aquí, pues, Bernardo, un aliado con Class Education para apoyarlos en este sentido para ir viendo su capacidad de préstamos. La respuesta de ellos es muy rápida y como dijo Bernardo en cinco minutos le evalúo y dice, ok, está bien, te podemos prestar tanto y estas pláticas se hacen entre ustedes y Bernardo donde nosotros estamos fuera de esas discusiones por asuntos de confidencialidad pero Bernardo nos avisa y sería después de eso ya eligen el programa e iniciamos el proceso. Exactamente. Bruno, nada más una cosa rapidísimo, perdón, me preguntan que si tenemos comisión por apertura, tengan por seguro que tenemos las mejores condiciones del mercado, si tenemos una comisión por apertura, puede ser variable pero tengan por seguro que tanto nuestra tasa de interés como nuestras otras comisiones son las más atractivas que van a encontrar. Es correcto, son tasas bastante competitivas de lo que yo he visto en el mercado mexicano y otra vez con un excelente servicio. Ahora, cualquier persona que esté interesada en eso, obviamente los asesores de clase están en línea ahorita tomando sus datos, estamos a sus órdenes, le pasamos sus datos a Bernardo o si nos dicen oye, alguna corrida nos prestó una herramienta a Bernardo y le podemos decir en el momento que nos dicen qué monto quieren financiar, les podemos hacer una pequeña corrida para que tengan una idea de cuánto será el pago mensual. Obviamente después de eso Bernardo tendrá que hacer su análisis para ver si son sujetos a un crédito pero es algo que le podemos dar la respuesta de forma muy rápida pues. ¿Ok? Así es. Muy bien. Gracias Bruno. Muchísimas gracias Bernardo por el apoyo y por las tasas y el servicio que les das a nuestros clientes. Creo que este tipo de servicio hace que un plan así se vuelva aún más posible, aún más alcanzable y no es motivo ya para decir no, pues no puedo porque no tengo 175 mil pesos. Ya no hay pretexto. Muy bien. Bernardo, si te quieres igual estás más que bienvenido a ver si hay más preguntas adelante. Aquí me quedo. Ok, gracias. Mientras tanto Esmeralda y yo vamos a seguir con las preguntas. Una pregunta, nos está preguntando Eduardo que la visa, ¿cuál es la visa que necesitan para ir a estudiar a un programa de estudio y trabajo? Es una visa de estudio y trabajo. Así se llama la visa, es un permiso de estudio y trabajo. Esta visa la consigue Class Education con documentos que nos dan ustedes como clientes y también lo que nos da Greystone y ILC como la carta de aceptación. Entonces, es un proceso que armamos para ustedes. Este proceso lo llevamos nosotros porque tenemos 26 años haciéndolo y mucha experiencia y un departamento de visa en Class que se encarga de eso para ustedes. Entonces, les recomiendo que lo hagan a través de nosotros porque tenemos una tasa de éxito en 2019 del 98%. Entonces, la verdad que hacemos muy bien esta tarea de conseguir una visa de estudio y trabajo lo cual le permite empezar a trabajar desde el día que empiezan su programa en ILC o Greystone. ¿Ok? Otra pregunta Esmeralda y esa es mía. Si yo empiezo el programa de día en ILC por seis meses y al segundo mes ya empiezo a trabajar y quiero cambiar mi horario y quiero cambiarme al programa de la tarde, ¿lo puedo hacer? Si es posible, ahí por ejemplo nos vamos a apoyar mucho con tu consejero de Co-op para evaluar cuánto periodo llevas estudiando y si el módulo en el que estás es posible que lo inicies cuándo pero todo es posible no te preocupes. En principio sí se puede. Así es. Ok. Otra pregunta que me hicieron hace ratito Este programa ya lo contestaste en parte pero este programa ¿es válido para un proceso de migración a Canadá? Sobre todo nuestro programa de Greystone College Montreal este programa es muy efectivo para los estudiantes que están buscando alguna estadía a largo plazo en Canadá yo te recomiendo que si este es tu caso entonces pues le hagas saber esta intención desde un inicio a tu asesor class para que te pueda recomendar la mejor opción. Ok. Pero sin duda es nuestro programa de Greystone College Montreal. Sobre todo el de Montreal porque sí califica para eso ¿no? Los demás los demás un paréntesis allá muy interesante hay gente hay gente que quiere hacer un proceso de migración primero si te gusta a ver si te gusta el mejor país del mundo el más lindo con la gente más linda y todo eso no pero un país bien calificado en estudios internacionales de países entonces si te gusta si te adapta en un programa de este tipo primero en los primeros seis meses mejoras tu inglés y aprendes un área de estudio que sea hospitalidad comunicación negocio lo que sea y en los otros seis meses ya trabajas y con ese dinero perfectamente bien puedes ir pagando lo que te costó el programa porque si te va a alcanzar para pagar el programa y después de un año en Canadá ahora si ya con un nivel de inglés mucho más alto pero mucho más alto ya podrías hacer el transfer del programa de estudio de trabajo a un programa de college o universidades en Canadá alcanzando el nivel de inglés que te van a pedir para entrar ya teniendo el programa que se autopagó solito y ya habiendo probado el país cómo es vivir aquí cómo es estudiar aquí entonces ya tiene como que un antecedente muy muy interesante donde ya estás fluido en inglés tienes inclusive un dinerito podrás seguir trabajando en esta misma empresa mientras sigues en tu college o en tu universidad entonces efectivamente en Vancouver y Toronto este programa no califica para emigrar pero para mí es un lo que llamamos en inglés un stepping stone es un trampolín para llegar a esos programas cuando uno no tiene nivel inglés para entrar desde luego quizás mejor que un simple programa de inglés porque un programa de inglés de estudio te permite no solo mejorar tu inglés pero también ganar dinero ganar experiencia y todo eso te va a ayudar en tus en tus puntuaje de lo que va te va a pedir inmigración para inmigrar entonces un pequeño paréntesis hemos aconsejado eso a muchos clientes de clase muchos lo han hecho y y mucho después de eso efectivamente funcionó tal como lo expliqué y luego se fueron a un programa de estudio de trabajo de college de universidad ahora también existe la posibilidad que tu empleador en el programa de greystone te patrocine decide patrocinarte porque eres un excelente ejemplo y con eso vas un paso más adelantado para emigrar a canadá no son cosas que les podemos garantizar pero son cosas que hemos vivido con clientes nuestros y quien quiera más información de eso yo les quiero yo me ofrezco para comentárselo y también cualquier asesor de clase lo puede comentar cómo es eso exactamente pero les doy esta idea porque es muy muy interesante y no solo es estudiar y trabajar sino para mí es un trampolín para después entrar a un college o universidad y eventualmente emigrar a canadá si eso es su deseo ok bueno a ver Denis García voy con más preguntas Denis García los programas los costos que compartiste Esmeralda son de pura colegiatura efectivamente ya comentaste que están regalando ustedes el registro y si efectivamente lo que es el hospedaje y el seguro el boleto de abuel no está incluido hoy día los boletos de abuel mucha gente los compra en línea mucha gente los compra con puntos entonces digamos que eso lo dejamos para que cada quien lo vea voy a tratar tú estás viendo las preguntas también Esmeralda si veo las abiertas y ya hay muchas que hemos también estado respondiendo a través del chat si el staff de clase está contestando al mismo tiempo así que vete en las answer porque allá están contestadas pero no están contestadas a todo el mundo que nos está escuchando ok entonces Fernando Morales pregunta si existe edad límite para los programas no esa es una excelente pregunta Fernando porque no existe entonces no importa la edad que tengas lo único mínimo 18 años pero no hay edad límite ok entonces ya hay edad límite pero mínima no máxima ok entonces mucha gente está dejando sus datos para que le mandemos información y cotización y todo eso entonces vamos bien hicimos un buen trabajo allí si quieres lee unas preguntas Esmeralda yo leo otras ¿te parece? sí claro hay preguntas también como muy específicas respecto a nuestro programa en Montreal del Postgraduate Work Permit y les platico este Postgraduate Work Permit pues en realidad es algo que ofrece el gobierno canadiense no es algo que Greystone College dé como tal algo que pueden hacer y los animo a que lo hagan es entrar a la página del gobierno canadiense donde aparecen las instituciones designadas y elegibles a este Postgraduate Work Permit seleccionan la provincia de Quebec y sin duda van a encontrar ahí que Greystone College Montreal es de las instituciones designadas quiero comentarles que nosotros estamos teniendo actualmente bueno a inicio de año tuvimos nuestra generación que aplicó por primera vez al Postgraduate Work Permit y tenemos ya casos de éxitos de estudiantes que ya tienen este permiso de trabajo también tenemos alianza con unos asesores migratorios que les pueden brindar asesoría y estoy segura que CLAS también les puede asesorar respecto a cómo pueden realizar este proceso entonces paso uno pues sería que primero midamos su nivel de idioma para determinar si ustedes son elegibles a entrar directamente a nuestro programa de Greystone College Montreal o si les podemos recomendar un programa de idioma paso dos vienen con nosotros a Montreal a estudiar su programa de Greystone College y luego paso tres pueden solicitar el Postgraduate Work Permit muy bien perfecto gracias Esmeralda Luis Alberto Larranda está preguntando qué tanto qué tipo de visa necesitamos ya hablamos que es la visa de estudio de trabajo y cuánta solvencia económica está pidiendo el gobierno es una buena pregunta si van a pedir solvencia económica en el caso que fueras aprobado por talento en marcha en el caso de la empresa de Bernardo y si ya está pagado nosotros simplemente enseñamos al gobierno que tu programa está liquidado y con eso pues los requisitos financieros van bajando muchísimo entonces el gobierno tiene que saber que es un préstamo y mientras el programa está pagado ellos lo ven como ya eso ya no es un punto importante para ellos y eso mejora tu posibilidad de conseguir la visa pero no sé cuánto pedirían por un programa de solvencia económica básicamente quieren ver que tienes los fondos suficientes para pagar el costo y saben más o menos cuánto cuestan los costos entonces yo creo que están pidiendo más o menos un 10.000 dólares en la cuenta para estar seguro que puedes liquidar el programa pero si ponemos un un recibo que dice que el programa está pagado pues este requisito se va bajando ¿ok? ¿qué otra pregunta hay Esmeralda? Mencionaban el horario depende del programa que elijas sí definitivamente el horario lo eliges tú dependiendo pues la duración que tienes disponible para viajar qué opciones de idioma manejan esta pregunta también la he visto varias veces la hizo Verónica Lara y para estas opciones de idioma pues ILC es una excelente alternativa para que te vengas a trabajar primeramente tu nivel de idioma quieras confianza en el inglés y comentarte que rápidamente lo que nos hace únicos en ILC como escuela de idiomas es que nuestros estudiantes eligen el curso que quieran tomar entonces pueden elegir tomar un curso de comunicación o inglés para propósitos académicos o elegir también tomar un curso de habilidades dependiendo pues la finalidad del estudiante entonces para saber si te interesa idiomas pues nada más contacta a tu asesor que sin duda te va a hacer una cotización para que te vengas a cualquiera de nuestros centros para estudiar inglés las fechas de inicio son más flexibles y te puedes venir realmente desde un mes hasta un año el tiempo que tú decides así es así es muy muy flexible Gabriel Hernández pregunta respecto del curso en Montreal cómo puedo colaborar colaborar que el programa sea aprobado por el PEC por el PEC no es aprobado no estoy no es aprobado pero si es aprobado para el postgraduate work permit puedes entrar te digo la página oficial del gobierno de Canadá de migración que es información pública puedes acceder a ella y sin duda vas a ver por ahí nuestra escuela nuestro colegio listado así es se llama DLI DLI no las instituciones que están aprobadas si lo encuentras Gabriela perfecto si no seguramente alguien de clase puede mandar la página pero si están aprobados en Montreal para este tipo de programa así que no hay ningún problema Carlos Arriaga los cursos los costos presentados son por todo el curso se pagan por mes semestrales o como se pagan los cursos online verdad hablábamos presenciales yo creo que no hizo la distinción pero creo que habla de presenciales de idioma perdón lo he perdido un poco cualquier programa ILSC o Grisdol bueno aquí por ejemplo lo importante sería primero definir tu fecha de inicio y que un asesor de clase te realice un plan de pagos con base a la fecha de inicio obvio si decides irte por la opción del financiamiento pero pues sí o sea pueden ser costos que puedes realizar un plan de pagos mensual o pues lo puedes ya realizar también a través de un financiamiento entonces esto es súper personalizable ya con tu asesor lo puedes ver como más a detalle por el tema de los pagos también ofrecemos por ejemplo si dices yo me quiero ir en octubre entonces ofrecemos un plan de pago en ese tipo de plan de pago pues uno va pagando la cantidad que desea quincenalmente o mensualmente o cuando pueda y todo eso se va juntando y antes de octubre si tiene que ser liquidado el programa antes de salir pero eso nos da una forma de planear el pago de este curso sin incurrir ningún tipo de interés ¿no? el programa que ofrece Bernardo es un programa ya de financiar y ya cuando porque se tiene que pagar antes que uno llega y eso sí implica algunos intereses pero cuando hablamos de prepago no hay ningún interés es un plan de pago que armamos para usted sin ningún costo entonces existen las dos opciones Carlos lo que sí se puede ir pagando mes con mes normalmente es el hospedaje pero normalmente el programa se tiene que ir pagado antes que salgas al extranjero ahora en este momento sabemos que nadie puede viajar pero ahí sí ofrece programas de inglés en línea eso sí se puede empezar a tomar y como bien dijo Esmeralda es buena manera de ir adelantando niveles para llegar al nivel que sí se va a pedir para entrar al programa de estudio de trabajo y otra buena noticia Esmeralda cuéntanos un poquito de la oferta de ILC de estudio de trabajo pero en Australia porque yo ya leí que Australia está empezando a abrir están regresando ya los negocios han abierto y van a empezar las escuelas si no me equivoco en junio ¿es correcto? y la verdad es que Australia pues lleva muy bien todo esto de la contingencia de hecho esta semana celebramos que uno de nuestros destinos de Adelaide volvió a clase presencial es decir nuestros estudiantes que ya están en Australia que se tuvieron que mudar a una modalidad virtual pues ya volvieron a presencial y nuestros demás centros lo van haciendo paulatinamente pero se espera que ya para junio pues estén todas nuestras escuelas de manera presencial ahora bien para nuevos inicios pues estamos esperando recibir a nuestros nuevos estudiantes a nuestros estudiantes mexicanos a partir de septiembre y Australia también tiene muy buena oferta para estudiar y trabajar ya que para Greystone College para Canadá yo te comentaba que tenemos que tener mínimo nivel 4 de los días que manejamos en Australia por ejemplo te puedes venir desde un nivel 1 y vamos a encontrar una alternativa para ti y vas a recibir un permiso de estudiar y trabajar cuando te vienes a estudiar idioma a Australia por un mínimo de 4 meses recibes un permiso de trabajo entonces esto también es como una ventaja bastante bastante bien en Australia también tenemos las opciones de estudiar idioma y estudiar un diplomado y la mejor opción que es hacer una combinación de ambas correcto y ya lo comentaste pero es algo mínimo en Australia inclusive es más alto que Canadá está en 18 20 a 25 dólares la hora 25 dólares la hora como mínimo como mínimo oye Bruno aquí hay una pregunta que nos hace Luis Alberto Larraga que nos pregunta si es posible hacer por ejemplo la parte académica en nuestro centro en Vancouver y luego nuestra parte de co-op en Toronto bueno no te quiero desanimar pero la verdad es que luego es un poco más difícil porque recuerda que tanto lo académico como el co-op entra dentro de un todo entonces nosotros no te vamos a poder apoyar en conseguirte entrevistas y en poder conseguirte tu co-op y tus prácticas profesionales en tanto en un centro como en otro o sea ahí perdemos como que un poquito el control lo ideal es que lo realices todo en un mismo centro para que podamos darte como todo el seguimiento tanto de lo académico como de las prácticas profesionales eso sería como lo que más nos conviene para que puedas participar tú también en las ferias de empleo que realizamos en el centro puedas conectarte con nuestras empresas locales y para que durante estés haciendo tu periodo académico pues puedas irte conectando para tu periodo de prácticas esa es la razón por lo cual no lo recomendamos realmente porque es como todo un es todo un paquete por así decirlo entonces nuestros centros te van a estar apoyando en toda esa decisión pues desde que estás en lo académico así es lo que sí podría hacer uno es tomar clases con ILSC en Vancouver mientras estás abajo del programa y luego cuando llegas al nivel necesario para entrar en el programa te puedes ir a Toronto y ahora haces el programa de Work and Study en Toronto eso sí se podría hacer eso sí se puede sí así es ok ahora Cristina Cornejo dice que su hija está en Canadá está en Vancouver no sé cuál es la pregunta pero me imagino que si la pregunta sería algo como oye puede entrar en sus programas por supuesto también yo estoy en Vancouver no se puede comunicar con nosotros podemos hacer su examen en inglés estando aquí y si está y si quiere entrar en el programa de Work and Study de Estudio y Trabajo en línea ahorita lo puede hacer pronto queremos pensar que vamos a abrir también en Canadá también se puede juntar a la escuela de forma presencial pero mientras puede empezar en línea sin ningún problema y se va a expresión en contactarnos a los datos que aparecen en la pantalla señora Cristina hay una pregunta que nos hace Alex Rodríguez que pregunta que si necesitas y tomar inglés tomar clases de idioma antes de ingresar a Greystone College que si podrías trabajar durante ese periodo de tiempo y déjame te cuento que desafortunadamente no es posible mientras estás estudiando idioma no puedes trabajar pero una vez que ingresas a Greystone College sí puedes trabajar entonces una buena alternativa Alex es que bueno primeramente no nos adelantemos realiza el examen prola para poder medir tu nivel de inglés y si llegaras a necesitar clases de inglés una buena alternativa es que entonces tomes estas clases online ahorita en México desde tu casa y de esa manera pues no le vas avanzando vas aprovechando el idioma y cuando llegas a Canadá llegas ya directo con tu permiso de estudiar y trabajar entonces ese es un excelente aventajo muy bien perfecto Carlos Arriaga tiene otra pregunta si al principio yo no tengo un nivel puedo tomar curso de preparación IELTS o inclusive el examen IELTS estando allá y la respuesta es sí pues IELTS si tiene curso de preparación IELTS que te van a que vas a necesitar para entrar en un college para confirmar que tienes el nivel inglés que piden ellos entonces si IELTS tiene esos programas de preparación para los exámenes y puedes tomar los exámenes inclusive IELTS es un centro IELTS o no si así es si pueden tomar también el examen con nosotros exactamente lo pueden hacer en la misma escuela porque es un centro de idioma IELTS IELTS en todas las sedes del país cuando abren las escuelas en Canadá no tenemos fechas todavía pero bueno les puedo decir que aquí en British Columbia en Vancouver esta semana ya abrimos restaurantes y en dos semanas a fin a principio de mes abrimos escuelas públicas es decir primarias y secundarias abren el primero de junio entonces eso son señales muy fuerte que las cosas están regresando a una cierta normalidad pero todavía no tenemos fecha de cuando van a abrir las escuelas de idiomas ok pero esperamos avisarles de eso muy pronto y seguir el ejemplo de Australia que otras preguntas hay por ahí ay pues ya siento que hemos como ya contestado todas han sido respuestas respondidas por el excelente equipo que tenemos aquí de class que luego les están dando buena respuesta pero lo más importante chicos aparte de agradecerles por el tiempo que se han dado para conectarse pues es comentarles que esto no termina aquí al contrario apenas comienza entonces estoy segura que su asesor de class pues va a seguir por ahí de la mano con ustedes para recomendarles su mejor opción ponerse de acuerdo en una fecha de inicio recomendarles alguna ciudad un centro como bien dice Bruno estamos viendo unas señales de recuperación increíbles en Canadá incluso mucho mejor que en México cabe señalar pero esto pues nos da también como mucho positivismo y nos alienta muchísimo a seguir nuestro sueño no porque ahorita no podamos viajar no significa que no vamos a poder llegar a cumplir este sueño Canadá es un país asombroso y sobre todo es que Canadá los va a estar esperando para que en cuanto esta situación esté más controlada y en cuanto podamos viajar ustedes puedan viajar con nosotros a ILCA Greystone College ya sea Vancouver a Toronto o a Montreal muy bien muy bien exactamente muchas gracias hermano pues si hay muchas preguntas que son ya repetitivas o algunas que están diciendo cómo puedo generar mi cita mira allá en la pantalla tienen los datos de Class Education pueden contactarnos por el sitio web el teléfono Whatsapp página de Facebook adelante estamos ahí en sus órdenes queremos hablar con ustedes queremos verlos aunque sea por la cámara queremos asesorarlos hacerles llegar un presupuesto a su medida y iniciar este proyecto estamos en la mejor manera de iniciar todos esos procesos mientras Canadá se va reactivando y no hay que perder tiempo porque si si vamos por más de seis meses necesitamos una visa y podremos y deberíamos estar iniciando este proceso de visado aunque estamos cerrados el proceso en línea sigue y lo podemos ir adelantando para que cuando Canadá abre ustedes están listos para subirse a un avión y venirse por acá entonces los que gustan dejarnos sus datos aquí mismo o contactarnos después estamos a sus órdenes como decía al principio este webinario ha sido grabado y estaría en nuestra página de Class Education en Facebook ahí lo podrán ver compartir volver a ver si algo comentamos demasiado rápido seguramente habrán más preguntas después y es normal estamos aquí para apoyarlos en ese sentido y si hay necesidad Esmeralda me atrevo a decir que estarías dispuesto para una llamada o un pequeño webinario entre nosotros tú unos clientes un asesor de Class en los próximos días la próxima semana totalmente claro cuenten con ello podemos ya ponernos de acuerdo como más en específico y hablarlo porque claro es muy distinto al sueño que pueda tener ahorita Alex al sueño que pueda tener alma el sueño que pueda tener Bruno el sueño que pueda tener Dios ¿cierto? cada quien tenemos un sueño cada quien tenemos un plan y pues no estamos vendiendo realmente tornillos que todo mundo nos va a servir o sea algo lo que estamos aquí platicando pues es algo que va a cambiar tu vida que va a ir respecto a tu sueño entonces totalmente podemos ya platicarlo y podemos irnos adecuando a tu sueño sin duda así es hacemos planes a la medida y cambiamos vidas a la medida es lo que hacemos estos programas realmente cambian vida estas aperturas cambian vida por toda una vida ¿no? por lo que hemos visto a lo largo de esos 26 años en el caso de ILC 30 años ya la verdad es increíble el impacto que estos programas pueden tener en tu vida entonces les digo anímense ya escucharon a Lina que nos dijo de su experiencia y así tenemos muchos alumnos con quien podemos compartir testimonios espero que este webinario haya sido de mucho valor para ustedes seguimos a sus órdenes vamos a dejar un video para terminar y mientras pueden apuntar a lo mejor los datos de contacto nuestros y los que se registraron en un zoom pues ya también tenemos sus datos estaremos en contacto con ustedes pero como hay mucha gente que quiere información vamos a pedir vamos a atender a la gente que nos está pidiendo que nos está pidiendo cosas muy específicas porque porque si hay mucha gente muy interesados ok con eso les dejamos les recuerdo que a cada miércoles y cada viernes a la misma hora tenemos webinario nuestro próximo webinario es el día viernes van a recibir una invitación después de este de este webinario y junto con la grabación de este mismo una vez más gracias por todas sus preguntas y a todos los invitados que tuvimos gracias por participar con nosotros gracias por toda la información que nos compartieron y esperamos poder apoyarlos en un próximo futuro ánimos Canadá ya vamos de salida y México no tarda después a seguir porque eso el COVID llegó después a México es justamente normal que México no esté un poco atrasado en nosotros en este momento porque es un proceso es una es una curva entonces ánimo las cosas van a mejorar y estaremos aquí para recibirle en cuando se pueda muchísimas gracias a todos otra vez gracias gracias Gracias. 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 Gracias.